La Lluvia Son palabras inquietas de mi río Que le habla tu paz en su latido Musicando algún callado olvido Lo que dice el agua ya no es lluvia Es momento fugaz si está silbada Que se deja ir en las miradas O sobre el pecho De una vieja plaza Es silencio también Luz de guitarras Descifrando acordes del alma Sobrepaso en el hombro de mi amada Caracolas de ecos en el agua Amándase, amándase Palabras de la lluvia sobre el agua Música Yo no quiero negarle a esta lluvia Esa dulce sustancia enamorada Su silueta de agua bien mojada Ni su paso hablando En las ventanas Es madera también La lluvia es agua Ocultando un sol humedecido Es luna transparente que no calla Y aparece después de su sonido Es silencio también Luz de guitarras Descifrando acordes del alma Sobrepaso en el hombro de mi amada Caracolas de ecos en el agua Amándase, amándase Palabras de la lluvia sobre el agua Amándose, amándose Amándose, amándose Palabras de la lluvia sobre el agua Amándose, amándose Palabras de la lluvia sobre el agua Amándose, amándose 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 Amándose, amándose